Mira la que susurró hasta la muerte Escúchame, sabéis que me tomé un ibuprofeno, ¿vale? Oye, 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 oye Que me estoy controlando un montón, no me diga eso Pero me estoy controlando un montón Pero a África y a ti, anoche os tuve que decir dos veces La única noche que hablé con Ariel Yo hablo de anoche, yo solo hablo de anoche Quejándome Que sí, que sí, pero que solo hablo de anoche concretamente Digo Y Marta, Marta Y es verdad que estabais susurrando Es que yo estaba justo ahí No estabais molestando en plan a la gente Ya ve, para mí a la primera Es que la única diferencia que a mí es que a la primera que me dice Baja, se tiene que romper el viernes A mí me gustaría preguntar una cosa Vosotros con una regla Que a partir de las 12 Todo el mundo se vaya a la cama Sería una regla buenísima 12 o 11 y media incluso Porque hasta que nos callamos Yo sí, de pronto 11 y media Pero sí que es verdad Que hay días Que hasta las 12 Te puedo estar Tranquilito Lo que pasa es que yo estaba el carnaval de Cádiz entero Pues no pude Pues ponemos que a partir de las 11 y media se puede hablar pero bajito Y a las 12 Y a las 12 Y si hay mucha mano de blanco Te pone a contar Y ya te lo he dicho Que ayer a la izquierda de mi cama estaba el carnaval de Cádiz entero Entonces ya Me Tras toque ¿Para que se relajarte? ¿Me acabo de irse a la izquierda? ¿Yo? Sí Y a los 100 A ver Sí, pero yo me acosté Da igual Marilia Si hay gente que está durmiendo Es como micropobia Sí, claro Si estamos hablando alto Es que va a dar igual Vale, pero yo no soy la moja Pero vamos a ver Estamos diciendo No, hay muchísima gente Cada uno es consciente de lo que hace Yo sé que anoche di guerra Pero yo me acosté antes que los demás que estaban detrás de mi cama Que casi no me ha quedado Marilia No es cuestión de no ser charlar para nadie A partir de hoy es de lo suyo Ah, claro Y yo reconozco que estuve por la noche hablando Hoy es una noche un poco larga Hemos sido conscientes Yo ya cada uno sabe lo que ha hecho Lo que ha dejado El caso es que a partir de hoy Pues se vea de otra forma Porque hay gente que ya de verdad Está pidiendo por favor Que una semana Los tres primeros días a lo mejor se pueden aguantar Que yo te hablo desde la parte Que yo soy de las que he dormido Y de las que he hablado Ya, ya, ya Que es en plan Pues ya está A partir de ahora Pues se hace así Y ya está Y ya está Pero también es el momento En el que mejor nos lo pasamos Del día Muchas veces Claro Pero yo entiendo que hay un tiempo para eso Y que luego Ya, o sea Porque es que Es que si no Es que ya además Me empiezo a agobiar muchísimo Y es que Que me coge a mi puta casa Básicamente O sea Es que es así Con la grande no tengo nada Pero Espera, el gan es bueno Pero si no hablamos La mierda de no hablamos Chicos, ya por favor Pero si es imposible Damián Cuando nos acostamos a mí Nos coñarás Damián 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 Ayer Ayer yo entendí que Isabela se quejara Entendí que María se quejara En que tú te quejaras Yo no lo entendí Porque estaba Yo estaba escuchando a alguien hablar todo el rato Damián Yo estaba hablando con él María sí Isabela también Pero cuando Y cuando lo dijo No estabais hablando Lo que pasa es que yo Estaba muy cerca Y es lo mismo que me pasó con ellas Pero estabais susurrando todo el mundo Sí, sí Yo en un momento me agobié Porque estaba Pero no era en plan O sea Nadie estaba hablando alto Damián fue extremo Porque cuando Damián Se despertó a las dos y media de la mañana Fue que yo fui al baño Y él dijo Chicos, por favor Ya dejen dormir Porque yo te juro Que había escuchado a alguien hablar súper alto Yo a las dos y media de estar en el quinto sueño Porque me dormía a las dos y media de la mañana Porque me dormía a las dos y media de la mañana Porque me dormía a las dos y media de la mañana Pues yo, mira, imagínate Yo de eso ni me enteré Yo tampoco Yo de eso ni me enteré Eso que has dicho tú Yo ni me enteré Cuando Damián Como yo no sé qué hora sería A la una o a la media Era más tarde Gritó, gritó Chicos, por favor Están las dos y media ¡Cállense! Y yo estaba dormida Y dije Me cago en tu padre ¡Es tarde, coño! Sí, pero a las dos y media Pero a las dos y media Es que era a las dos y media Ya No era a las dos y media Era a la una Y yo me corté Yo lo que tengo claro Es que la habitación Lo que pasa en la habitación Se escucha Y se escuchó lo que dijo Isabela Y luego lo que dijo Damián A las dos y media de la mañana Y por eso ponerle esa hora De que hablamos hasta las dos y media Una y treinta y cuatro Dice Porque cogí el móvil Y miré la hora Mira Para poder decir la hora A lo mejor alguien habló Solo El sueño Podría haber sido yo Porque yo lo hago Pero yo a las una y treinta y cuatro Le dije al Carlos Tócalo, adiós Que te lo diga a piedra Y llevábamos durmiendo ya un rato Tócalo, me voy Porque no hablábamos Con nosotras dos Estábamos dormiendo Y cuando me acosté Escuchaba Para lo mejor era otra persona Pero es que tenéis que poner los tapones Que son increíbles Pero que no tengo ¿Qué hago? Cogí papel y me lo metí en la oreja No me sirve Damián, te vas a quedar tordo ¿Eh? ¿Quieres me tome? De todo estaba El novio de la no sé qué No sé Yo también La diferencia es que a mí me dice Marta, baja el volumen Y yo lo bajo desde el primer momento Eso es verdad Pero la solución también son tapones No, que los dos mismos estaban Sí, estamos susurrando Yo me traigo Yo me he traído María, es que esto va a pasar Yo estoy Sí, pero es que claro Hay que respetar que quieren dormir Pero son 16 personas Había dicho Y no podemos salir Si hubiéramos dos personas en la habitación Dice, bueno, una quiere el respeto Pero si no tiene el respeto Y luego 14 hablamos La gente que quiere dormir Tenemos que respetarla Pero la gente que quiere dormir Tiene que respetar a nosotros Porque no nos dejan salir Ya Tenemos que estar a las 11 en el club Y yo no me he dormido a las 11 Ni cuando tenía que ir Pero, pero Cuando llega un punto En el que tú dices Vale, sí Necesitamos respetar Pero es la hora Pero eso de las 2 Normalmente a las 12 Estamos ya todos Yo a las 2 y media a 3 Y yo a las 1 Y solamente fue ayer Antes de la 1 A mí me pareció fuerte el momento de Ayer no Antes de ayer El momento de las 3 y pico 4 de la mañana Claro, pero es que era cada Pero llegó un punto Que nos queríamos dormir Y no se callaban A las 3 de la mañana Bueno, pero llegó un punto Que pedimos por favor silencio Y no se callaban Y el tato En plan A mí me hizo la risa toda La verdad Yo naturalmente Yo estaba Yo estaba durmiendo Y seguido También es que yo me agobié Porque digo Tío, es que tengo la ganta jodida Y necesito dormir Yo estaba con Joan Partiendo de chulo Porque él dijo Esta canción me recuerda a alguien Y pusieron en el programa Esta canción me recuerda a alguien Y yo le dije Joan, ¿qué es esto? Mientras se susurra A mí me da igual Te lo juro, de verdad La risa que nos dio de carcaja Porque él hizo Y empezamos Ja, 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 ja Yo es que soy al revés Porque yo agradezco Tanto que la gente hable Mientras yo duermo Porque siempre he dormido Con la tele Y con música Entonces me encanta Que la gente hable Porque hago yo Raca del tío A mí me gusta la tele Pero la gente no, tío Pero roncar no, eh No, roncar no Cada vez que ronca Pero yo les voy a decir algo El ronquido de Famous También es muy ligero O es que yo lo siento ligero Ayer parecía el rey león Unos exagerantes No, no, no Alfonso Ayer, ayer sí Ayer parecía el rey león Y que la gente Que tuvo cara un boquete negro Y nos iba a absorber Porque yo escuché Vamos, Aro Yo le dije al Carlos Que va a llevar a la habitación Yo digo Pero qué pasa Que no dejo Ahora hay clase Sí, sí Me da tiempo de ducharte Fue cuando él roncó Y nosotros dijimos Girarlo un poco Ah, coño, claro Girarlo un poco Y tú te saltas y dices No, no, no Fue en ese momento Que yo me paré el baño Luego de eso Que me desperté Ah, pues yo No, no No, no La cosa es Estábamos todos callados Ya al final Estábamos todos callados Famous ronca Y todos dijimos Girarlo, hacerle No sé qué Y salta este Me cago en la punta Eso no lo dije Bueno, no sé lo que hiciste Yo dije, chicos Por favor Que son las 1 y media de la mañana Eso es lo que dije Te viste arribísima Te cogiste el edredón Dijiste que te ibas a ir a dormir A no sé dónde Ah, no Pero eso fue ayer No, no Ah, vale Pero ahí no dije nada Ahí solo me levanté y me largué Pero no dije nada Yo lo que hice es que cuando Mira, mira qué delicado el que asusta Mira qué delicado Eso también me levanté Pero que yo no dije nada Yo me levanté ese día y me fui Pero no dije nada ¿Cuál es el mismo? ¿Qué? Tú estás con los sustos amarillos Estaba la pobrechillando A las 11 de Yago Hasta todo el mundo Bueno, Isabela estaba ya acostada No Te va a traer a estar Todo el mundo de fiesta ¿Quién va a dormir así? Nadie va a dormir así Ya Bueno, hoy a las 12 callaos la boca Ya está Claro Exacto A las 12 callaos Yo en plan dije A la hora de dormir ya Que normalmente ha sido hasta las 12 Que fue anoche cuando lo decidimos Y ya está Bueno, igualmente hasta las 12 Vale Pero hasta las 12 aquí Claro, después se baja Hasta las 12 vamos a estar Pero vamos a estar en plan Pa, 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 pa Para que luego no haya nada que hablar Porque todos estamos cansados Siete horas después No voy a estar en la cama a la once y media Yo tampoco Lo sienta Noelia en la habitación Si alguien está malo Estaré en la cama a la once y media Y me callaré Pero hasta entonces Está todo el mundo sano ¿Por qué es que me aburro? Yo le dejo mis tapones Yo también, tío Me hace falta mi móvil Mi casa, mis cosas Y crees que voy a queñarme la boca para dormir Mi móvil Yo no lo he llevado a puesto Allí he tenido tapones Yo tengo tapones Porque vengo a una casa con Ah, sí, yo te he visto el elote Vengo a una casa con Claro Vengo a una casa con mi vida Y digo Si yo me pongo mis tapones Y no tengo que dejarme de nada Si tenía tapones Estaba hablando solo Pero si yo hombre Te estaba contestando No, no, no No, no